Bueno, mi gente, Salsera, aquí nos encontramos grabando el videoclip de lo que va a ser el tema promocional de este disco Báilalo de Patatín Orquesta, el tema Pídeme. Se le está grabando un video excepcional, un video con el corazón, un video con humildad, un video que se le está haciendo lo mayor y lo mejor posible para que ustedes disfruten de él. Nos está ayudando la linda Blenda, el gran Moroquito, Alan está detrás de la cámara, ahí está Alan, la guitarra, productor, el dueño de Parametric Studio que nos está apoyando con el estudio acá. Enrique Barrios está haciendo la voz desde España y su video desde España, va a haber participación desde Venezuela con el pana Yaco en la guitarra, participación desde España también, Boquita en el trombón. Y bueno, ahí vamos, un video que se está haciendo desde todas las partes del mundo para llevárselo a ustedes con mucho cariño, mucha humildad y sobre todo desde el corazón. Patatín Orquesta para ustedes, mi gente. Pronto pídeme videoclip oficial. Si ustedes lo quieren, mi gente.